Llega PlayStation para cerrar el primer día de las grandes conferencias en el evento más importante de videojuegos de América, el E3 2015. Y con ello nos asaltan grandes sorpresas y emociones. Hemos decidido hacer un top de los 5 mejores momentos de la conferencia de PlayStation. Fue una grata sorpresa para muchos de los fans del trabajo de Yu Suzuki enterarse que Shenmue 3 es casi una realidad que completará la historia que ha estado inconclusa por al menos 14 años. La conferencia de PlayStation fue el lugar donde se dio el banderazo de salida para la campaña de Shenmue 3 en Kickstarter, cuya meta es de 2 millones de dólares y que para el momento en que grabamos esto ya ha superado los 900 mil dólares. El suerte de Shenmue está en tus manos ahora. Menos nostálgico, pero no por ello menos importante, fue el vistazo que tuvimos de Hitman. En el tráiler se muestra a un Agente 47 entrenando en un clima extremo y a varios de los personajes que serán sin lugar a dudas los antagonistas de esta nueva entrega. Se mencionó de manera adicional que podemos disfrutar de exclusivas en la consola de PlayStation antes que en cualquier otro lado como son los contratos exclusivos y una beta del juego. Retomando la añoranza de los viejos conocidos, un momento clave en la conferencia de PlayStation fue el anuncio de World of Final Fantasy, donde se nos mostró un gameplay en el que se destacaban los personajes por tener esos rasgos tiernos y adorables. Pero la mejor parte fue que inmediatamente después de este anuncio pudimos observar un teaser del remake de Final Fantasy VII, momento en el que el internet colapsó. Con una increíble apertura en la más grande exposición de videojuegos, PlayStation nos reveló un poco más de este juego en eterno desarrollo, The Last Guardian. Y si lo que te importa saber es si hay una fecha de salida, en esta ocasión se ha prometido que el proyecto de Fumito Ueda verá la luz, esperemos que así sea, en el año 2016. En la demostración durante la conferencia pudimos ver a los protagonistas del juego, un niño que intenta escapar de un castillo en ruinas y a Trico, esta especie de criatura emplumada que parece la combinación de un perro gato y una ave. Los pocos seis minutos que duró la demostración nos presentaron las dinámicas que se utilizarán a lo largo del juego, y esta peculiar relación entre el niño y la majestuosa criatura, The Last Guardian, fue un golpe inicial bastante fuerte por parte de PlayStation. En el puesto número dos mencionamos el juego con el que se inició la presentación del E3 por parte de PlayStation. En el puesto número uno dejamos el juego que cerró la conferencia con broche de oro, Uncharted 4, A Thief's End. Pese a que se presentó un ligero inconveniente durante el inicio del demo, donde al parecer el control del jugador no respondía, PlayStation dio un cierre con su mejor carta. Los poco más de siete minutos que pudimos ver de Uncharted 4 nos dejaron un increíble sabor de boca. Al parecer se conserva el dinamismo y la acción que ha caracterizado las anteriores entregas realizadas por Naughty Dog. Nathan Drake, luce maduro y acompañado de Soli, se sumergen en esta asombrosa persecución, primero a pie esquivando las balas enemigas y eliminando a los adversarios, para después pasar a manejar un vehículo todoterreno atravesando calles llenas de mercaderes, derribando cercas y sobrevolando vecindarios. Uncharted 4 promete darnos la cara en el 2016, pero también promete ser todo lo que los fans de la saga y los dueños de un PlayStation 4 están esperando. La conferencia de PlayStation de este año en el E3 estuvo llena de grandes momentos y de varios juegos. Siempre es bien recibido tener estas grandes sorpresas y emociones cuando se vive en el mundo de las filtraciones. Te invitamos a seguir la cobertura del E3 2015 a través de las redes sociales de Crossover TV. Dale like, coméntanos abajo cuál fue tu mayor sorpresa en este año. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y por supuesto, sigue jugando. ¡Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y por supuesto, sigue jugando. ¡Suscríbete a nuestro canal!